Y nada, 2.024K dice así. Este año me dejó con espejuelos. Ahora la visión es diferente. Exploré otros senderos. Me exploté silente. Dije cosas que no debí. Escribí otras un poco más coherentes. Debo admitir que me siento más preparado. También debo decir que sigo indiferente. En éximas de cafés me habré preparado. Veo a las resoluciones como un intento de mantenerme vigente. El plano que experimentamos me parece suficiente. Pero todavía me intriga el cómo hemos llegado a donde hemos llegado. Aunque sé que las metas son trazadas con el tiempo. Y que los planetas se alinearán eventualmente. Hay algo en este preciso momento. Que me exige ser consecuentemente diligente. Solo entiendo lo que siento. Lo demás solo son imitaciones realmente. Pero que mis interpretaciones me sustenten. Mientras trato de vivir en el presente. Que un sinnúmero de veces me habré equivocado. De eso estoy agradecidamente consciente. Por eso me enfoco en que debo estar aún más enfocado. Ahora la visión es diferente. Muy bien. Sí.